En esta vida, la única forma de hacer desaparecer el dolor Es medias de la muerte, el corazoncito no puede más, no puede más latir ¡A triunfar, a triunfar! ¡Briando entre los grandes, linda sirenita de Andahuila! Me da miedo quererte, tengo miedo sentarte, siento que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo sentarte, siento que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado, a mí me han lesionado, que llorar de malvente, eso yo lo quisiera A mí me han engañado, a mí me han lesionado, que llorar de malvente, eso yo lo quisiera En la vida, puede haber muchos trompetos, pero tienes que seguir adelante Porque a tu linda tiranita, no vales mucho, ¡el Perú te quiere! ¡Así llegamos! ¡A todo el Perú! ¡Rico! ¡Oilano! ¡Oilano! ¡Sí, sí! Con el arpa de Puscatillo de Canaria, el violín de Quinto Chico de Sondondo Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Para ti, chinita linda, Sol María, para el pequeño Harold Andrés, Claver Studios Amaguacastalla, Wilber Valderrama, vivo de Aguacharaki, con cariño El hija, Keilen y Luciana Música Solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar, eso sí, te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar Solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar, eso sí, te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar Para mis hermanos, Andrea, Jorge, Rosalita, Jimena, Luz, Luana y Juanel Mis grandes razones, a seguir adelante Música Y llegamos A todo Apurima Ayacucho Música 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 Arequipa, Arequipa Música Música Cusco Música Música Así bailamos, así gozamos, toda la noche, toda la noche Música 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 Que baile mi gente linda, bonita Música Música A disfrutar, a disfrutar Música Que baile Música